Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano nacional. Las víctimas del accidente del helicóptero ocurrido hoy fueron identificadas como el empresario Juan Heriberto Medrano y Martín Vargas, que eran pasajeros. En tanto, el piloto, identificado como Jesús Cuervo, resultó herido y recibe atenciones médicas en una clínica de Puerto Plata. Se supo que era trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Medrano era presidente del grupo Medrano, que opera varios canales y emisoras radiales en La Vega, en tanto Vargas era gerente. Medrano era hijo del empresario Kuki Medrano, que fue senador por el Partido Revolucionario Dominicano hace varios años. Sobre esta noticia, con gran pesar, teleoperadora del nordeste Telenor informó sobre el desafortunado fallecimiento de Heriberto Medrano, hijo, presidente del grupo Medrano. Telenor lamenta esta muerte que afecta a sus familiares, allegados y a toda la esfera de medios de comunicación nacional, al perder a una persona entregada, honesta y que se dedicó, al igual que su padre Kuki Medrano, a impulsar más que información, valores. A pocos días de la muerte de una estudiante en un incidente relacionado a la violencia en el ambiente escolar, se ha viralizado un video donde una joven golpea a otra en lo que aparentemente es en una aula escolar. El diputado José Laluz informó este lunes que presentó formalmente ante el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece la doble jornada de trabajo en la administración pública, el cual procura que el Estado divida en dos tandas la que considera excesiva la nómina para ofrecer servicios públicos hasta las 9 de la noche. Según Laluz, el proyecto establece mediar la productividad de cada empleado público en los grandes centros urbanos, pero para lograr eso dice que la oposición y la sociedad deben hacer su parte y reclamar su aprobación. Como tenemos empleado de más, hacer dos tandas de trabajo en la administración pública para que el gobierno brinde servicios públicos hasta las 8 o hasta las 9 de la noche. En dos tandas corridas sin almuerzo. Y entonces en vez de ser jornada de 8 horas, como van a ser consolidadas y sin pausa, bajarla a 6 horas. De 7 de la mañana a 1 de la tarde, corrido, te fuiste para tu casa y no vuelves más. Y otro de 2 o 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, corrido y te fuiste para tu casa y no vuelves hasta el otro día en la tarde. Esa es una propuesta que impacta 10 o 15 sectores de la sociedad dominicana, pero sobre todo impacta 3 áreas que para mí son fundamentales. Punto número 1, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. En el plano internacional, la decisión de Alphabet, matriz de Google y otras compañías estadounidenses y abandonar sus transacciones comerciales con Huawei para cumplir la orden del presidente Donald Trump, tendrá un gran impacto sobre el mercado europeo y latinoamericano y uno mucho menor en Estados Unidos y China. Desde que fuese tildada por el Congreso de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos en 2012, Huawei apenas ha tenido presencia en el país norteamericano, por lo que el veto se notará mucho más entre la industria y los proveedores que en la calle. En China, por su parte, quien no tiene prácticamente presencia es Google, por lo que los teléfonos de Huawei en ese país, que supone aproximadamente la mitad de sus ventas, operan con una versión modificada de Android que no lleva instaladas las aplicaciones insignias de la firma, como Google Maps, YouTube o Gmail. Es en el resto del mundo, especialmente en Europa y Latinoamérica, donde los teléfonos económicos y de calidad estándar de Huawei, que usan sistema operativo Android, han logrado penetrar con fuerza en el mercado, y por tanto es donde el porcentaje de usuarios que previsiblemente se verán afectados es mayor. Las compañías de procesadores de Estados Unidos, Intel, Qualcomm, Slinix y Brodacom, la alemana Infinio Technologies, y los fabricantes de chips de memoria estadounidense Micron Technology y Western Digital, dejarán de suministrar a Huawei también en cumplimiento de la orden de Trump, lo que podría demorar los planes de adopción de la red 5G a nivel mundial. En nuestra sección de farándula, el rapero Vico Si fue dado de alta tras recuperarse de una reacción alérgica que comprometió su salud en la noche del sábado. Se informó que el artista ya está fuera del Hospital San Cristóbal, en Ponce, donde fue internado de emergencia luego de presentar unas convulsiones poco después de una presentación en el Festival del Guiro, en Peñuelas. La esposa del artista, Sonia Torres, indicó que la reacción alérgica fue causada por un medicamento para el dolor. Durante la emisión del programa radial El Mañanero, el locutor Bolívar Valera y Elvis de Jesús El Nagüero criticaron las declaraciones de Alessandra Hacu en una entrevista al programa a los foques radio show de Santiago Matías tras su rompimiento con el artista urbano Mozart Lapara. Ella tiene muchas informaciones de Mozart y no veo bien que la esté ventilando porque tú no sabes la vuelta que da la vida. Tú no sabes. Que ellos vuelvan. Sí, ellos vuelvan, exacto. Que así sea. Sí, pero tú saliendo a hablar, tú saliendo a aclarar. Exacto. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal Telenor.com para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.